Hay un capítulo especial para el camping, hay imágenes que recuerdan años anteriores, lo bien que se vive, ¿cómo vienen organizando desde ese lugar esta décima edición? Se viene organizando de la misma manera, o sea, va a ser el mismo sistema que el año anterior, pero bueno, con más ganas, la gente está consultando más, que así pienso que, pensamos que va a haber más gente, y bueno, lo que esperamos es que todos los que vengan pasen bien como en estas 10 ediciones, y que el tiempo nos acompañe como en estas 10 ediciones. ¿Cómo tienen que hacer las personas interesadas en participar del camping? Las personas que quieran concurrir al camping deben, el último día de octubre o los primeros días de noviembre, va a salir en las redes, a partir de qué día y en qué horario se puede venir a reservar su parcela. Y si no, se pueden comunicar con mi teléfono, que es el 098-364-213. ¿Qué es lo que tiene de especial? Porque hemos hablado con mucha gente, y bueno, hay mucha confraternidad, grupos que vienen año a año, pero ustedes, ¿qué consideran que tiene de especial este camping que a la gente le gusta tanto? Bueno, lo que nosotros consideramos es la naturaleza, estamos en una isla rodeado por, como la palabra lo dice, por dos cauces de agua, del arroyo, es muy arbolado. La seguridad, como recién el presidente del abrazo lo decía, que eso se lo debemos todo al Ministerio del Interior, que siempre nos apoya, y creo que eso ha sido lo que ha sumado que año a año venga más gente por toda la tranquilidad en que se vive en todo el entorno natural.